¿Viste que te han hablado? ¿Sabes por qué? Porque al cielo lo bajamos, mira lo que es. Alberti se viste de celeste, Belgrano vuelve al barrio y como dice la remera, la cancha se hace entre todos. Por cada peso que el socio ponía, la dirigencia ponía también otro peso. Acá no vino nadie a poner la plata ni nada por el exterior, lo hicimos entre todos. Y hoy llegamos a un día en el cual todos lo sienten propio. Yo me largo a llorar enseguida. Te queremos ver tu cara cuando llegas y ves la cancha. Empezá a hablar y vamos a ver cuánto tardás en llorar. No, no te puedo explicar, no te puedo explicar. Mirá, ¿estás viendo? Mirá, ahí tenés la cancha. ¿Volviste a Alberti? Volví a Alberti. ¿Volvés acá? ¿Sabés lo que tenés? Yo soy nacido acá. Bien, bien gustiando. Ya estás moqueando. De acá, hagamos ya de eso. Volvés a donde yo venía, a donde eran lonas. Jugar en la bosta es el chato que va a ser así mejorada. El Kempe no crees eso de los gallinos en el Kempe. ¿Viste que vos en otra cama no podés dormir, hermano? Acá es lo mismo, eh. ¿Qué elegís? ¿La promoción contra River o el día de hoy? ¿Qué es más importante? La vuelta de Alberti. El día de hoy, o el bache, papá. Piratas de corazón y también por accidente. Te pusiste el parche, pero natural. Justo, encima me hice golpear por apósito, pero gané el cancho de acción. Te he hecho palazos, cobrás. ¿No hace ganar el agrano? Seguí del hacho. Más mal, papá, hasta el martes. Y esta fecha estampada en las remeras que se vendían para recaudar y armar un gran recibimiento con el que desde hace rato soñaban los hinchas del Pirata. Somos un grupo que está laburando para el recibimiento ya hace unos meses. No tenemos ayuda. Nosotros no nos manda ahí el chavo del ocho. ¿Cuánto tuvieron que recaudar para este recibimiento? ¿Vendiendo remeras o...? Estamos por alrededor de las 200 lucas. Tantitos asados, no hay otro compromiso que importe más como el de La Vuelta, al barrio. Bravo, machi, no. Si no llega el seis y media, lárgame con el casamiento, hermanos, discúlpame. Yo llego, yo en la fiesta llego, ¿eh? Seis y media se ha circulado. ¿Puedes creer vos? Hasta la una tenía que trabajar, pero de culpa la inauguración no se pierde por nada. Así nomás, crota nomás, pero acá presente. Crota, pero presente.